La preocupación de la reina Leticia y de la corona española volvió a aparecer hace poco, cuando el periodista argentino que reside actualmente en Barcelona, Leonardo Fatio, anunció que pronto saldría a la venta una biografía que escribió sobre la monarca, a la cual tituló, Leticia, la reina impaciente, allí revela los secretos mejor guardados de su vida. Hay un capítulo en particular que es el que más intranquila tiene a la esposa del rey Felipe, quien siempre tuvo una imagen intachable dedicando su vida al trono y a la educación de sus hijas, además de llevar una vida sana, alejada de las malas costumbres que puedan perjudicar su salud. En este fragmento hablaría de la obsesión que tiene la reina Leticia con el deporte, las comidas bajas en calorías, sin azúcares ni hidratos ni grasas. Lo que más le dolería porque considera que es un ataque directo, de acuerdo al relato de Fatio, es que esconde la relación que tiene con el tabaco desde que era adolescente. El periodista cuenta que sólo su círculo más cercano sabe que la soberana siempre carga en su bolso, su celular, un bolígrafo azul y no le pueden faltar sus cigarrillos rubios. Al parecer, fumar y tomar notas son hábitos que tiene desde que se desempeñaba como reportera. Pero ahora que preside actos antitabaco, cumpliendo compromisos heredados de sus suegros, se debe esconder en un baño cada vez que quiere fumar. Y su custodia personal ya sabe que cuando busca un toalete no es para otra cosa que para fumar, revela Fatio en su libro sobre los secretos de la reina Leticia. El escritor, quien aclaró que su obra es el resultado de una ardua investigación de cinco años, donde realizó más de 100 entrevistas, remarca al mismo tiempo que en ese mismo capítulo, Leticia es abanderada de una lucha antitabaco. Lo considera una enfermedad y una amenaza social y médica. No tolera que se fume en su presencia. No tolera que se fume en su presencia. No tolera que se fume en su presencia.